Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Beltrán y me da mucho gusto que nos acompañes en la lectura del libro Por los caminos del perdón. Seguimos realizando el acróstico con la palabra perdónale, y es el turno de la letra N. No pienses mal, no juzgues ni condenes. Cuando se piensa mal, se actúa mal. La persona que pasa un tiempo dándole vueltas en la cabeza a una idea, termina por llevarla a cabo. El que se pone a pensar en lo sabroso que sabe un chocolate cuando se derrite en la boca, probablemente termine por romper la dieta. El que pasa el día imaginando cómo será tener una aventura extramarital, terminará por hacerlo. El que pasa horas pensando pestes de otra persona que lo ofendió, terminará por odiarla. Seguro lo hizo para molestarme. Lo que dijo iba con su mala intención. Lo hizo a propósito. Pudo ayudarme y no quiso. Son pensamientos que engendran sentimientos de ira que impiden perdonar. Por eso, este paso del proceso del perdón te pide que no pienses mal, y eso significa, en concreto, que no juzgues. La manera de ser y de reaccionar de cada ser humano es resultado de innumerables experiencias de todas clases. ¿Quién puede entonces introducirse en la mente del otro y saber exactamente y en todas sus dimensiones por qué hace lo que hace? ¿Cómo atreverse a juzgar a otro, con base en unos cuantos datos externos, con base en lo que se cree saber de esa persona, con base en lo que uno cree que haría si estuviera en situación semejante? El otro día fui a una panadería y elegí mi pan dulce favorito, de tono muy clarito. Cuando me formé para que lo envolvieran, noté que la señora, junto a mí, llevaba un pan muy oscuro. Y pensé, cada una eligió libremente el pan que más le gusta, el que considera más sabroso. Pero si ella me invitara a su casa a merendar y me diera ese pan, yo pensaría, mira nada más, me está ofreciendo el pan quemado, que de seguro, nadie aquí quiso comerse. De igual modo, si yo la invitara y le diera mi pan blanquito, ella pensaría, ¡qué barbaridad! Esta me quiere empachar dándome un pan crudo. Y tanto ella como yo estaríamos juzgando mal y por tanto estaríamos equivocadas. San Pablo nos pide, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. Frente a las fallas de los demás, no cabe el juicio, puesto que para juzgar necesitaríamos tener todas las evidencias en la mano, es decir, las razones consistentes e inconsistentes que movieron a actuar a esa persona, y esas solo puede tenerlas Dios. Lo único que cabe cristianamente hablando es la misericordia, es decir, poner el corazón en las miserias del otro, apiadarnos de él. En la carta de Santiago se nos dice, Uno solo es el legislador y juez que puede salvar o perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Además, suele suceder que nos equivocamos cuando pensamos mal de alguien. Veamos un ejemplo. Un padre nos platicó que en una pequeña población de Pakistán en la que se estaba dando una terrible persecución a los cristianos por parte de los musulmanes, un día corrió el fuerte rumor de que el domingo estallaría una bomba en la iglesia católica de San Juan. Sin embargo, la comunidad no quiso dejarse amedrentar, ni quiso faltar a lo que era para ellos vital alimento espiritual, acudir a la mesa del pan y la palabra. Así que muchas familias fueron a misa. Sin embargo, algunos jóvenes no quisieron entrar. cuando el padre nos contó esto, preguntó, ¿por qué creen que se quedaron afuera? Muchos respondieron que porque a los jóvenes no les gusta ir a misa, que prefieren quedarse afuera a platicar. respuesta incorrecta, respuesta incorrecta, se quedaron afuera para vigilar y proteger a las familias que estaban adentro. Entonces, uno de ellos, Akash Bashir, vio llegar a un sujeto sospechoso que se acercaba y al darse cuenta de que éste traía un chaleco bomba, lo abrazó para alejarlo, diciéndole, moriré, pero no vas a entrar a la iglesia. El terrorista detonó la carga explosiva y ambos murieron. Aquel joven católico es un auténtico mártir que dio la vida por salvar a su gente, que murió porque su asesino odiaba la fe. Como se ve, no se puede juzgar porque alguien actúa de cierto modo. Solo Dios conoce lo que cada uno tiene en su interior. No condenes. Dictamos sentencia con una facilidad pasmosa. Etiquetamos a las personas. Las condenamos sin suficientes elementos. Es un tal por cual decimos y ya no queremos cambiar de opinión. Se nos olvida lo que Jesús les dijo a unos que se habían apresurado a juzgar y a condenar. Aquel de ustedes que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Amén. Reflexionemos. Piensa cuántas veces alguna costumbre tuya puede ser malinterpretada por quienes no te conocen y si te juzgaran te condenarían. Pero si supieran el origen de esa costumbre tuya o de esa manera de ser así acostumbramos en mi casa esto lo hacía mi mamá desde que era chiquito así me enseñó mi papá ya no te juzgarían ni condenarían. Jesús dice sean compasivos como lo es su Padre no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados la vida no es mi papá ya no es es